amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz jueves creo que soy si si es jueves mañana viernes linda mis amigas a lo que sea ya no han enfiestado a ustedes porque hoy se celebra creo que las fiestas patrias en méxico correcto así que espero y se diviertan y coman mucha comida rica bueno si empezamos en ross con esta bolsita de la marca 10 43 dólares por ella pero vean el interior bellísimos que tiene un acuerdo ahí bien para poderse las enseñar un rojo precioso está divina esta bolsa todo me encanta acerca de ella bueno aquí está esta de la marca steam madden en 30 dólares tiene cierre en la parte de arriba sus agarraderitas aquí mascada todo mis amigas y lo doradito eso no se diga si mira hermosa creo que esto es la misma cosa la inmueble en sólo 20 dólares estos dos ya las miramos el otro día que se me empezó a trabar la lengua es muy temprano en la mañana para andar platiqui platito en otra nuez en cafecito y creo que esta va a ser menerla por 17 dólares por ella o reajustable aquí hay una pequeñita de la marca en guía pero más me gusta la que ya echa el carrito 38 dólares por esa esas ya las hemos mirado muchísimas veces aquí son de 149 precio original y las tienen aquí por 33 dólares corre ajustable también como pueden ver bebé divina 15 dólares mis amigas más nada algo en rojo acharolada 30 dólares por esta esta es vegana en color blanco por solamente 10 dólares y vean las team madden en rosadito ya la rebajaron de 30 a solamente 20 dólares 23 por esta vamos a ver de enfrente como este es así y aquí está esta otra en 28 dólares pero la marca mis amigas no se la veo por ninguna parte trae un pouch dentro y eso es darcy and mark 25 dólares 40 por una guía es medianita nada más que el color me encantan más de colores diferentes ven aquí están las camis que les platico con el círculo así esta es de 33 dólares aquí tienen otra y la verde cita está que ya habíamos mirado anteriormente en otro vídeo me acaban de sacar otro carrito de bolsas y las andan acomodando del otro lado así que vamos a esperar poquito chicken and white pequeñita 40 dólares por ésta es así a ver esta se me hizo bonita solamente 11 dólares por ella es vegana que es así trae sus correas para hacerse cross party en aquí están estas perfectas para nuestras nenas súper baratas 13 dólares por ella y que es esto es de 17 dólares y es hosting así es de la parte de adentro aquí hay más que es en solamente 45 dólares y aquí está otra de la marca que es así pero me enamoró más aquella porque tiene el interior rojo aldo con su mascarita en 30 dólares otra aldo en el mismo precio y bueno aquí están llegando más que es 38 dólares cada una parece que cada una es de color diferente verdad y las shows que ya hemos mirado todo el tiempo de 30 dólares aquí está esta comadre solita en rosadito pequeñita también 38 dólares por ella cierra en la parte de arriba vean esto fue lo que acabaron de sacar que es esta cross body de la marca tommy health figure en solamente 24 dólares hay dos de esas por aquí mire que puso algo más por aquí mire que puso algo más estimar en en 33 dólares esta no es como un toad grande es un poquito más pequeña 31 dólares vean aquí está una que tiene negro pero como pueden ver el changuito voló estos changuitos voladores ¿verdad? aquí está otra 22 dólares por esta tommy health figure cierra en la parte de arriba alonadita oh que bonita me había mirado esta 10 en la parte trasera 43 dólares por ella y creo que hubo nada más una que otra más que dijo la señora aquí ahorita esta es de 38 dólares en gris oscuro y vean hay otra en gris parece que hubo trocada de 10 ¿verdad? wow que bella 43 dólares por esta también interior rojo hermosa y aquí están las negras completamente vean que bonita grande cierran el centro como nos encantan esta es de 43 dólares tommy health figure pero ya la miramos el otro día así que ni se las enseño estas son marca Aldo es así ven que bonita parece que la cadena es más larga ¿ok? para poderla colgar del brazo esta es de solamente 37 dólares ya revisé la cadena es larga para hacerse crossbody esta aquí está solita pero me encantó es de la marca BB en 11 dólares y así es de la parte de adentro para todo su maquillaje y llegamos a los zapatos que nos encantan empezamos aquí con estos en 5 y medio y ya tumbé unos claro 30 dólares por estos pero están hermosos vamos a ver que tumbamos ¿qué tumbaron mis amigas? ustedes tumbaron unas Jessica Simpson zapatillitas en 33 dólares son así y como pueden ver no se quieren quedar están rebeldes las Jessica Simpson Tom's 25 dólares ven aquí hay unos adidas con rosadito estos son tamaños 5 y medio también en 50 dólares esos son tus amigos de la marca Blowfish 18 dólares busco unos así en 7 y medio para una clientecita pero ya saben que lo que anda buscando uno siempre no lo encuentra aquí están otros 5 y medio 28 dólares marca GBG muy bellos también Anne Klein ya rebajados en 21 dólares original eran de 30 y vean aquí están los que no tienen cinta estos son de 27 dólares seca en 40 y aquí tienen Impow 21 dólares está bellísimo el color y vean estos de London Park también en 19 dólares son así pero vean nada más cuánto brillo estos están hermosos también el color marca Puma 45 dólares por ellos está bello bello me encanta en estas gotitas que acabo de encontrar de la marca Indiamo llenas de brillo son de solamente 33 dólares todo lleno de brillos alrededor 40 dólares por estos y son parecen adidas creo que si son adidas Sperry en 24 dólares rosadito en tamaño 6 ya están rebajados y aquí hay otros de 60 dólares y la marca es UGG dice que son tamaño 9 eso era lo que andaba buscando hay muchas gotitas así de la marca Cliffs son así y son de solamente 27 dólares y vean lo que acabo de encontrar aquí en tamaño 7 y medio 28 dólares por estos GBG están hermosos es un color totalmente diferente ven aquí en la parte de arriba encontré más gotitas que las grises que nos hemos estado llevando pero estas son de 43 dólares y tienen color cafecito de la marca YES vean nada más échense un taquito de ojo y aquí hay más para todos los que les encantan los brillos y los tacones aquí en estos bracitos encontramos unas blusitas de manga larga de la marca Calvin son de solamente 16 dólares super delgaditas ok y aquí tenemos otras en todo blanco estas tienen su gorrito estas son de 16 dólares también y aquí veo pantalones pero creo que no son de marca reconocida o si son legend por 12 dólares son así no tienen elástico en la parte de abajo vamos a mirar unas cuantas blusitas 13 dólares o la ropa pues que está llegando de invierno adidas en 12 dólares todo esto sin manga ya está pasando la temporada así que en cualquier ratito le dan un rebajón este es así marca Nine West en 15 dólares igual marca Nine West y parece que yo me compré uno así el año pasado pero el mío era como un color rosadito que veo aquí rojo me llama la atención luego estas son Under Armour manga larga en 17 dólares otra de Under Armour en solamente 13 en el mismo Nine West pero en color diferente 15 dólares aero manga larga 8 dólares solamente en color gris aquí veo algo rosadito espuma de 13 dólares y es crop top en tamaño grande las Calvin's en rojo que les acabo de enseñar también las tienen en negro que son así de 16 dólares más Tommy's tal vez una de mis clientecitos le guste esta aquí tienen el Nine West también en un rosadito me imagino que va a ser de 15 dólares el mismo precio vamos a ver en pantalones porque ya que miramos blusitas Calvin si tuvieran los pantalones mis amigas no las llevamos todas extra pequeño de la marca Lidas es un pants en 25 dólares aquí veo otro pero esta es una mallita de 25 dólares y es marca Nike y aquí hay uno en rojo pero creo que este nada más es de 13 dólares no es marca es marca Fabletics todo rojo aquí veo pantalones guías en 25 dólares con elástico en la parte de abajo es así estos DKNY ya los hemos mirado y los otros que veo son estos Calvin's de 20 dólares estos están hermosos 20 dólares también por Adidas elástico en la parte de abajo bueno mis amiguitas aquí les dejo este video que el eterno me las bendiga un grande abrazo a todas las quiero y las aprecio mucho hasta mañana un gran abrazo y las aprecio mucho ¡Gracias! 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 Gracias.